El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo... Los hombres y mujeres de las batas blancas son héroes de la hermandad entre los pueblos. Tal es el caso de la doctora floridana Juliette Díaz Esquijarrosa, quien recién graduada ya cumple su primera misión internacionalista en la patria de Bolívar. Juliette labora actualmente en el estado de Aragua, en el municipio de Linares, Alcántara, como intensivista en el Centro Diagnóstico Integral CDI Solidaridad Social, 12 de octubre. En cuerpo de guardia, según la propia joven doctora Juliette Díaz, vía internet atiende diariamente alrededor de 40 pacientes, además cuatro camas de una sala de terapia y otra salita con tres camas de medicina. Para la doctora Juliette Díaz Esquijarrosa, esta primera misión en Venezuela representa un gran paso en su vida, tanto como persona, así como profesional, porque con ello se siente realizada y orgullosa al poder aportar a la salud del hermano pueblo de Venezuela. Los padres de Juliette también se sienten orgullosos que su hija cumpla con su deber, por eso desde Cuba le dicen a su hija allá en Venezuela. Es el, nosotros estamos orgullosos de Juliette, que siga trabajando como hasta ahora, y desde aquí la familia le desea éxito y que pronto nos perdamos. La niña, desde muy temprana edad, fue una niña que se inclinó por el deporte, en esa propia escuela de deporte, se inclinó hacia la medicina, le gustó siempre ser médico, donde estamos muy orgullosos, su papá y yo se hizo médico y está cumpliendo su misión en la República Hermana Bolivariana de Venezuela. Y desde aquí le decimos que nada, que cumpla su misión con esto, que aquí está su papá y su mamá esperando por ella, que sabemos que todo va a salir bien. Llega la doctora Juliette Díaz-Equilla Rosa, el agradecimiento de todo el pueblo de Florida por aportar al mejoramiento humano, pues al decir del poeta, la patria os contempla orgullosa. Bolívar, lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Pide la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar, lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Pide la dignificó para andar por estas tierras. Pide la dignificó para andar por estas tierras.